Yo, oh my god, buenas noches señoritas, la sexy Noriko, es parte Braga Santa Flow, es el desbocado Aitor, este es el remix, segundos fuera remix, Vamos a flipar, vamos a por ti, soy el arco iris en tu día gris, la verdad que no te atreves a decir, ese dulce que te encanta compartir, la banda sonora que a ti más te destruir. Estoy cansado de fake gangsters, de gente rancia, me perdonas la vida, de verdad te doy las gracias, tu crío es la mafia y les mola montar puya, ya viene la ambulancia y los coches patrulla, oh que miedo, yo solo no les puedo, esos raperitos me señalan con el dedo, me están mirando como si yo les debiese algo, me quieren asustar y yo respondo con un calvo. Mejor no provocar, no nos vayan a buscar, nuestra IP por internet podrían localizar, no quiero que esto termine en un trágico final, que aparezcan y me reten a un freestyle en mi portal. Me vencerían pues soy un ronquero, perdí la esencia del rap, tengo miedo de ir al infierno, mami hasta reggaetón llegué a cantar. No disimules que te veo, sé que quieres bailar, este es el tema que el secreto más te gusta escuchar, y aunque sé que con tus amigos lo tienes que negar, en cuanto llegas a tu casa vas corriendo a conectarte. Ring, ring, tumbido, tumbido, no puedo más, 50 meses para ver si quiero colaborar, ay mami si cuela ya puestos podemos follar, yo paso no te hago caso y te pones a insultar. Y el arco iris en tu día gris, la verdad que no te atreves a decir, es el dulce que te encanta compartir, la banda sonora que a ti más te gusta oír. Ayer escuchaba a máquina y me hacía gracia el rap, hoy escucho hip hop español bastante añejo ya, me di cuenta de lo bueno y rezo para no cambiar, como santa que ni fuma, ja, le voy a matar. Escuché a un MC que se parece mucho a mi, una rola amenazándome y ya no puedo dormir, si le veo al último recurso debo recurrir, hacer boom, darle un susto y morirme de risa. Cuidado conmigo, no te acerques más, mantén la distancia de seguridad, mi nave está lista para despegar, si juegas conmigo te vas a quemar. Romeo, no te estreses, sabes que no voy en serio, no me rompa una uña por tocarte un solo pelo, peso 50 kilos y el boxeo ni lo veo, tan solo me divierto, estás tan mono cuando... Cuando todo estaba oscuro me encontré con un rapero, con el kit de malos perros y mechero únicamente. No me acojoné, le planté frente y cuando quiso darse cuenta estaba llorando en la acera de enfrente. No voy a creerme nada de toda esa gente, por eso siempre ellos me ven sonriente, hablan del gueto y no puedo evitar reírme en su face. Cuando esos bocazas me amenazan por el maíz. Seguirá un gris en tu día gris, la verdad que no te atreves a decir, ese dulce que te encanta compartir, la banda sonora que a ti más te gusta oír. Rompres, quemas a tus reglas, llega hasta donde quieras. Somos como queremos, no pueden detenernos juntos, prendemos fuego en el cielo. Coleguita, tú eres una pesadilla, ¿dónde vas? Mi abuelita con la zapatilla me acojona más. Yo mi cerebro no lo vendo, paso de acabar siendo un robot sin personalidad como en lo cuento. Hey amigo, no eres el padrino, déjate de pelis. No te caíste en la marmita de la fuerza cual obelis. Yo mejor me quedo en más sabor para sonar en vuestras queris. Es un combi y una mariposa con el ave fénix. Yo tengo lo más importante, gente que me apoya, si ponen mi música puedo volar con mis alas de fuego. Atravieso las nubes dejando mi sello, no enseño cultura, mi obra tan solo pretende ser única, lúdica mía. Pendejos me miran, calculan mi peso, yo no necesito medirme con ellos. Gente que busca batallas se aburre, no folla ni con las gallinas. Yo paso de guerra de tipos macarras, a todos les voy a mandar al carajo. Pues quiero lanzar esta rápida ráfaga para dar gracias a toda la raza latina. Gente de México, China, Argentina que sabe apreciar mi trabajo. Si eres un viadris, la verdad que no te atreves a decir. Esa dulce que te encanta compartir, la banda sonora que a ti más te gusta oír. Si quieres seguir leyendo mi canción, pues canadaré de una televisión. Puede imaginarme como es tu expresión. No te soñes hasta que no hay temas que más tiras de tu habitación. ¡Eso fue todo! Es el remix, es el puto remix del año. 2011, esto es el adelanto de tres pepinos como tres demonios, como tres jodidos demonios. Próximamente, en tu tienda de discos habitual, en internet. Mariposa, más fuego, invasión zombie, donde lo puedes perder, dueño. Esta avalancha Magno Centerplace, lo puedes llamar el monstruo de las tres cabezas. Santa Cruz, Santa Cruz, Rorico, de Zaytor. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mariposa, ya!